La vida se le da bien dura Con los problemas, con la censura Y por eso necesita un pasaporte Para seguir caminar por otras tierras Al precio que sea necesario Sin lucha, sin guerra Ella se aferra al amor Pero el amor le da golpes Ella se aferra a la noche Pero la noche está difícil de entender Ella no sabe de calle Pero le parte para arriba Porque en la calle está lo único Que le devuelve la vida Nadie sabe bien Lo que se esconde en su alma Que el silencio va del brazo de una copa Desahogándose Embriagando la esperanza De ser libre y empezar A caminar sin fin Nadie sabe bien Nadie sabe bien Lo que se esconde en su alma Que el silencio va del brazo de una copa Desahogándose 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 Embriagando la esperanza Sobreviviendo al golpe 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 ¡Yo no sé! ¡Ah, lo que me gusta! Oh, qué emoción Sobreviviendo al golpe Sobreviviendo al golpe Y ahora te dicen que se va y se va caminando En cualquier momento se te tira con la guagua andando Y ahora te dicen que se va y se va caminando En cualquier momento se te tira con la guagua andando Y ahora te dicen que se va y se va caminando Y en cualquier momento, toda mi gente prepara Ella está, ella está Y ya está, con su cariño pasaporte Sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al golpe Y yo no sé, ¿qué hay? Y ya está, con su cariño pasaporte Sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al golpe Un pasaporte, sin fecha de cimiento Un pasaporte, sin fecha de cimiento Un pasaporte, vive como el viejo Un pasaporte, vive como el viejo Un pasaporte, sin fecha de cimiento Y con respuesta, un pasaporte, vive como el viejo Es ahora, dale Un pasaporte, sin fecha de cimiento Sin fecha de cimiento Un pasaporte Libre como el viento Pa' caminar por otros corazones Un pasaporte Sin fecha de cimiento Otro mundo Un pasaporte Un pasaporte libre Como el viento Un pasaporte Sin fecha de cimiento Un pasaporte 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 Un pasaporte